el segundo bueno este es el cuarto el cuarto camión ya ahorita bien el cuarto desde que si pudo entrar otra vez que es el que se acaba de ir al grande este si va a andar yo voy a decir por un momento cuando venga otra vez vaya está bien bueno esto le voy a dar cuatro porque bueno la francina va a andar como quedaron usted bien coche está diciendo con mancha que nada y si te voy a ir y no con los primeros dos bloques le ganan las mujeres cuatro bloques al hoy sintió eterno no 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 el guicho se canso de grabar aprender a aprender de los maestros un minuto nada mas es lo que entra el guicholomal es desde aqui vamos desde aqui hay un resgudo que no tengo estado de mi favor muchos gemeneas a la cama le 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 hay que ver para que se acomode ahi va el otro camion el otro burgun igual pues con no 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 hasta ahorita se sumino el camion ah no pero igual no se que ahi no esta acomodado porque como cuesta que agarre como sube el cuento para agarrar lo que la mía si es lo para que aqui dejo el guiro para manejar y puede topar a alguien o algo asi bajate aqui para que agarre para que agarre para agarre eso para agarre eso dale ahi va el otro ahi va el otro ahi esta ya se va todo lo que este lleva 3 3 cuadritos de bloc porque como es mas pequeño que el otro pero el otro pero el otro lleva como 4 pero lo vemos 5 y ahi esta el furgon el trailer el contenedor ahi estan acomodandolo para descargar por favor doy no lo asusta no 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 es lo que partio el carro nampi 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 La Paz ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Métete para allá! ¿Para hacer salvo encima? ¡Suscríbete! ¡Aquí no hay estorbo el carro! ¡Aquí no hay estorbo! ¡No hay estorbo! ¡No hay estorbo! ¡No! ¡Ya falta poco! ¡Ya! ¿Como cuánto? Unos mil bloques ahí ¿Sin contar esto que ven ahí? ¡Ponga ese! ¡Ya ha curado! ¡Ya ha cargado! ¿Como viste la puesta que te sentaste? ¡Estamos despegando bastante bien! ¿Dónde hijo de la madre? Me llega, me llega ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene el otro camión! ¡Ahí viene el otro camión! ¡Aaú! ¿Cuál es el palito que hicieron la puesta? ¿Qué ven? ¿Cuánto te costó? Un coche pero a ver si no los vas a terminar cortándonos los tres desde que nos fuimos cuantos caminos van viniendo ahorita con dos tarda más uno a bajar esos cuentos que encargar porque se cargan rápido como tienen un montacargas pero será que en cada vueltito viene en 100 si en bloques de sábe vos estoy grabando normal vos sos bruto si decían que el brian hay tan humilde se pijean aquellos dicen que en una hora terminan de descargar una rastra viejo cuantas horas se hacen aquellos como tres horas va para descargar una rastra viejo una hora y solo son poquitos ya son varios no sé todo lo grabé ya hago ahí chombo a quebró la silla tú vas a decirme así hombre que mala mira cómo estamos tratando el acción al video pues de ahí vos no lo regañas los solapas de ese cerote bueno entonces este es el último acomanche usted como me llega como encargado de la bloquera bueno entonces creo que este esto ya está por terminarse ya los viajecitos de los camiones hay hasta la rastra pero pues ya está quedando vacía ya este este y el otro sería el último 2 el otro sería el último a qué bueno todavía traer la vida entonces bueno ahí van los meros recios ven no más tanta chacalaca que se echa hasta acá yo tiene al pobrecito mira la pupa mira la pupa